Guillermo Medrano de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro expresa que la labor de los periodistas independientes en medio de la crisis sanitaria es vital para mantener informada a la población sobre lo que acontece en el país. Desde la Fundación Violeta Barrios de Chamorro nosotros pues hemos recomendado siempre a los hombres y mujeres de prensa que continúen informando porque lastimosamente a los periodistas, a los hombres y mujeres de prensa no les podemos decir quédate en casa. Porque si los medios de comunicación independientes, si ustedes, los pocos medios de comunicación independientes que existen en Nicaragua no salen a documentar, no salen a reportear, caeríamos en un apago informativo y eso sería lamentable para Nicaragua. Recordemos que el trabajo de los medios de comunicación incide en la generación de confianza en la población. En los tiempos actuales los medios de comunicación gozan de una gran credibilidad. Aunque el oficialismo cuente con el 90% de los medios, no cuenta con el nivel de audiencia de los medios independientes y esa es la diferencia. Asimismo, Medrano refiere que es importante que los periodistas tomen todas las medidas necesarias para evitar ser contagiados por el COVID-19. En la medida de lo posible hay que evitar tener contacto cercano con cualquier persona que presente los síntomas de enfermedades respiratorias, tales como tos, estornudo. Hay que lavarse las manos regularmente con agua caliente y jabón si no es posible usar paños húmedos o gel antibacterial. Si le toca hacer una cobertura en un sitio afectado como hospitales o algún otro foco de alta contaminación, es recomendable usar guantes protectores de ser necesario. Utilizar otros equipos médicos de protección como los famosos trajes enterizos, los trajes blancos que vemos ahí en las cámaras, en los medios de comunicación, una máscara facial completa. Esto también es válido si aplica a cuando un reportero, un fotorreporter o un camarógrafo quiere hacer una toma de un medio de transporte, de una ambulancia o de un carro fúnebre que transporta a un posible fallecido por COVID-19. Noticias 12, Anduriña Ortiz.